Hola, hoy Όλη τη μέρα Αγωνιό Το βράδυ αυτό πώς θα έρθει Λύχη και το ξαναδώ Θα δει πιο έφτιαρτη Λύχη και το ξαναδώ Τον ίδιο Επιάνη Ωνειρεύομαι 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 ¡Ah, vá, va, bien! Ochoé, ¡c echoé! Ochoé, ¡c echoé! Ochoé, ¡c echoé! Estássú, estássú, un hombre que se quita aquí es para ti. Estássú, estássú, no te vayas en la vida. Estássú, estássú, estássú. Se quita aquí es para ti. En las piezas de las piezas de la pieza de la pieza se llueve, se llueve como el majaerio en la pieza mi la noche se llueve Cuando te llueves es, es la vida para mi vida y en mi vida y en mi vida sin importancia cuando te desees eres una buena y en mi vida y en mi vida y en mi vida más más Gracias por ver el video.